Estamos en el World Trade Center, Ciudad de México, en la Feria Internacional de Franquicias. Todas las franquicias de México aquí reunidas en el World Trade Center México. Por ejemplo, aquí está Casa Don Ramón, Chicken Cruy, ellos logran, consigue el éxito. Y seguimos avanzando aquí en los estantes de la Feria Internacional de Franquicias, Envíos Shop. Y aquí está una franquicia de agua inactuada, Envíos Shop, La Generosa, Repando y Seguridad Financiera. Y seguimos avanzando aquí en la Feria Internacional de Franquicias, en el World Trade Center, Ciudad de México. Que fue el 2, 3 y 4 de septiembre del año 2021, aquí en la Feria Internacional de Franquicias del World Trade Center México. Todas las marcas, todas las franquicias importantes reunidas en un solo lugar, aquí en el, como les decíamos, aquí en la Ciudad de México, Paquete Express, Montepizza. Y aquí, facilitamos hoy, el 4 de septiembre del año 2021, a la Feria Internacional de Franquicias. Y aquí, la Feria Internacional de Franquicias. Todas las franquicias reunidas, y también aquí hay conferencias, la Feria Internacional de Franquicias. Y también hay pastes de la empresa PASTECO de Patito Hidalgo, aquí la Feria Internacional de Franquicias, Ciudad de México World Trade Center. Y seguimos avanzando, Bodynext, y vamos a llegar a la franquicia Praveo, Praveo Agencias de Viajes, la mejor franquicia de agencias de viajes aquí en el World Trade Center. Por supuesto, presentes aquí, la mejor franquicia de Praveo, en la Feria Internacional de Franquicias, Auto Renault, y otras franquicias, Centuri de Ingenio. Nos despedimos con este video, visite su canal, el Poeta del Mar, JVZ. Un saludo desde la Ciudad de México, en el World Trade Center, Feria Internacional de Franquicias, aquí en Ciudad de México. Nos despedimos con este video, un saludo de su amigo, el Poeta del Mar, JVZ, canal YouTube, México. Hoy día Internacional de Franquicias, en el World Trade Center, México. Síl Apocalipsis, en la Governación de Franquicias, Gracias.